...que mencionaba que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más. Llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos que se habían apeñuscado con los años venían viendo la tierra aquí abajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de verla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último. Sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería serlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos, pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminaron las cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubiera venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitarse. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que los soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir. Que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante el boquete de la puerta. Él con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero solo él salió la voz. ¿Cuál hombre? Preguntaron. El de palo de venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima. Volvió a decir la voz de allá adentro. Ey tú, que si has habitado en Alima. Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros. A don Lupe. Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo. Siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos. Clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido. Y cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo. Alimentando su alma podrida con ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a este aunque no lo conozco. Pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está me da ánimos para acabar con él. Desde acá desde afuera se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó. Llévenselo. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame coronel. Mírame coronel pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito de rengado de viejo. No me mates. Llévenselo. Llévenselo volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así coronel. Déjame que al menos el señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado sacudiendo su sombrero contra la tierra. Gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo. Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo hinchó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino. Le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron. Arreviatados, deprisa. Para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote. Cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Te mirarán la cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.